Tengo una vida que cualquiera desearía Tienes Ferraris en la cochera Y en el cuarto una joyería Tengo un reloj con más diamantes que una mina Tengo un yate que ni navega Y tengo el mar como piscina En la tierra una mansión Pero vivo en un avión Fijiendo tocar el cielo También Yo tengo una depresión Que no tiene solución Y con todo lo que tengo Quiero pedir perdón Especialmente a yo de antes Porque no sabía el olor Ni la presión De la vida de un cantante Quiero pedirle perdón Al niño soñado de antes Que no quería ser el centro de atención Solo quería ser cantante De que me sirve la fama La cuenta bancaria La casa de cien mil hectáreas Y una vida millonaria Si no puedo darle un papá feliz al hijo mío Ni el hombre que mi mujer siempre ha querido No soy mal agradecido Pero todo lo cambiaría Por la salud de mamá Pa' que me dure toda la vida Y sé que estoy en deuda con ustedes Pero por mi país yo he hecho cosas que nunca mostré la red hasta la fecha Que no sepa tu mano izquierda lo que hace con la derecha Puede hacer mi cosa buena pero con una mal hecha El que me quiere ver caído se aprovecha Y me tira la mala, la mala y normal Yo soy de canigües y me puedo equivocar Esta canción no la hice pa' que vaya a pegar Es que me quería desahogar Quiero pedir perdón Especialmente a yo de antes Porque no sabía el olor Ni la presión De la vida de un cantante Quiero pedir perdón Al niño soñado de antes Que no quería ser el centro de atención Solo quería ser cantante Yo Raja Yo Raja Yo Raja boldsame Te dirán que soy feliz desde que tú Te largaste de mi vida y no volviste Te dirán que festejé cuando te fuiste Y te van a asegurar que me perdiste Te dirán que mi sonrisa es natural Te dirán que no me siento nada mal Te dirán entre comillas la verdad Jurarán que me largue de la ciudad Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llamada Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llegada Gracias por ver el video No tiene por qué mi ánimo depender de ti Duele tu adiós, tu olvido por lo que dejaste en mí Soy sincero, me está costando algo olvidarte Pero la vida sigue y yo seguiré por otra parte Te deseo lo mejor en esta vida y la que sigue Y no quisiera decirlo, pero este amor no lo consigues Ni en la esquina, ni menos con esos amigos Porque de la ruptura fueron partícipes y testigos Yo por mi parte voy a estar bien, seré feliz En cuanto a lo que hubo, lo tomaré como un desliz Y voy a decir mil veces una frase inmejorable Fuiste una vez mi gran amor, pero nadie es indispensable ¿Quién te crees para disponer de mí? De mi bueno o mal humor De si soy o no feliz ¿Quién te crees para no poderte superar? Pero voy a darme mi lugar El que no supiste dar Como si tú importaras nada más Y un consejo de amigos, eso dijiste que seríamos Cierra los ojos al besar como cuando nos queríamos Ciérralos y ruega a Dios que no presienta Que le estás pensando en mí porque un día se va a dar cuenta Y van a discutir, parece que los estoy viendo Y estoy casi seguro que terminarán rompiendo esta relación Que no tiene pies ni cabeza porque tú buscas olvido Y de colección tú eres su pieza Y no te deseo mal por lo mucho que parece Aunque pensándolo bien Igual y si te lo mereces por el pequeño gran desastre Que hiciste en mi vida Porque aunque ya te perdoné Mi corazón jamás lo olvide ¿Quién te crees para disponer de mí? De mi bueno o mal humor De si soy o no feliz ¿Quién te crees para no poderte superar? Pero voy a darme mi lugar El que no supiste dar Como si tú importaras nada más ¿Quién te crees para no poderte superar? Ya no me enojo contigo Solo observo y pienso Me decepciono Me decepciono Y me alejo más de ti Porque yo ya no quiero sufrir Quiero ser feliz Tu amor es veneno y más Y yo siento un dolor En mi alma Pero con calma Abro mi teléfono Y miro que andabas con otro ¿Cómo me siento? Te llamo para confirmar Pero tú no quieres contestar Tú me matas Yo no sé cuál fue la razón Si yo te estaba dando todo mi amor Estoy destrozado Tenía fe en ti Pero jugaste sin sufrir En verdad estoy mal Aquí estoy yo en mi soledad Yo nunca te mentí Tú eras todo mi mundo entero Y es que la verdad Tú me dejaste en celo Todo mi amor Todo mi amor Y mi ser Yo te entregué todo Porque Ahí te va chiquitita Oh no mi compa Dani Compa Pedro Mi corazón ya no está igual Una herida que si es fatal No volveré a amar Y lloro cuando hay lluvia Porque cuando lo hago Nadie me escucha Me ahogo en mis lágrimas No me siento mejor Pero se acostumbra al cuerpo Con un bote o con dos Con eso te olvido Y ahora te digo adiós Gaste mi tiempo contigo Yo miro un futuro Pero no estamos tú y yo Todo mi amor Y mi ser Yo te entregué todo Porque No me siento No me siento No me siento No me siento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!